Música Importante presencia de simpatizantes de la Asociación Acprelade en el Pleno celebrado ayer en el consistorio lucentino, exhibiendo carteles con un mensaje electoral del alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la habitual pancarta para insistir a la corporación sobre un proyecto que, a expensas de un giro significativo en su planteamiento inicial, parece condenado. Ayer el alcalde volvió a ratificar que el ayuntamiento no apoyará el proyecto de empleo Lucena Verde. Pérez insistió en lo dicho por la mañana por los ediles de Urbanismo y Hacienda. A los ya conocidos argumentos aportados por el informe jurídico que considera que el ayuntamiento no puede promover la constitución de la cooperativa de servicios públicos, por encontrarse inmerso en un plan de ajuste y que cualquier cesión de suelo de uso municipal tendría que estar sujeta a licitación pública, el regidor lucentino sumó ayer un tercer argumento. El ayuntamiento no está en disposición de aportar los más de 2 millones de euros que costaría la puesta en marcha de una iniciativa que calificó como particular. Pérez mostró la posibilidad de sacar a licitación los terrenos destinados a Zona Verde e instó a Acprelade a licitar por ellos y aportar la financiación necesaria, sin menos cabo de que el consistorio pueda apoyar institucionalmente el proyecto y la consecución de ayudas externas. Gracias. 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 Gracias.